Bienvenidos a esta programación de Unión Radio, qué gusto me da saber que estás allí detrás de esta pantalla para compartir con nosotros esta semana especial por el mes de concientización en contra de la drogadicción que Unión Radio ha estado ofreciendo a través de su programa juvenil Sin Rodeos. Hoy tenemos un foro más que compartir contigo, hemos tenido ya uno, hoy va el segundo, mañana el tercero, y en esta ocasión queremos hablar de la superación de la drogadicción, que es algo posible, que es algo que sí sucede y te vamos a platicar más de eso a continuación, así que acompáñanos, comparte este programa y dile a tus amigos que sí se puede. Conéctate y hablemos Sin Rodeos. Bien, y quiero darles la bienvenida a un programa más, en esta ocasión estoy feliz, estoy contenta porque nos acompaña nuestra querida psicóloga Lidia González de Norato, pero también tenemos a Daniel Santos que está con nosotros y que es un invitado especial que nos compartirá su experiencia desde el consumo de sustancias. Daniel, bienvenido a Sin Rodeos, bienvenida a Lidia. ¿Cómo estás tú Daniel? Iniciamos contigo. Pues por la gracia del Señor bendecido y más bendecido por dice bendito entre las mujeres, ¿verdad? Y hoy me alegro de estar con ustedes también y poder ser de un apoyo para lo que sea para el avance de la obra y a través de esta situación del flagelo de las drogas, alcohol y todo lo que podamos tratar. Muy bienvenidas ustedes también. Gracias, Daniel. Pues yo feliz de estar nuevamente con ustedes en esta serie hablando acerca de la drogadicción y hoy tenemos a alguien que pues ya en la introducción ya nos quedamos con la boca abierta, añoramos escuchar a Daniel, bienvenido y yo feliz de estar con ustedes, Gaby. Qué bueno Lidia. Bueno Daniel, la idea de que nos acompañes hoy un poco sí es el que nos hables de tu experiencia, que le demos voz a tu experiencia y el saber que hoy estás acá sentado con nosotros significa un milagro grande para tu vida. Así que háblanos un poco acerca de tu experiencia pasada con las sustancias. Así es Gaby y Lidia. Bueno, yo nazco en un hogar adventista, ¿verdad? 100% de cuna, ¿verdad? Con padres con muy buenos principios, pero llega el momento en el cual se me abre la puerta de querer seguir a Dios o quererme ir al mundo. Y esa decisión es la que pasamos muchos de los que en aquel tiempo pues joven, así como yo, muchos jóvenes lo van a pasar ahora. Y entonces yo tomé la decisión de dejar por un lado la iglesia y empezar a conocer el mundo. Y lastimosamente fuimos progresivos porque así es toda adicción, siempre es progresiva, pero al final sigue siendo destructiva y al final mortal. ¿Verdad? Si uno no le puede meter corte, entonces... Si suena exagerado, pero así es la cosa. Correcto. Así es siempre la adicción progresiva, agresiva tal vez, ¿verdad? Daña y mata al final, que al final eso es precisamente el ministerio de Satanás, ¿verdad? Que vino a hurtar, a mentir y a destruir y a matar. Entonces, cuando yo entendí este concepto, ¿verdad? De que pensé ilusamente que yo iba a poder ingresar al mundo del tabaco, alcohol y otras sustancias y poder salir de ellos a mi antojo. Es una de las mentiras más retóricas que se hace el ser humano cuando ya está adentro, porque uno se va adentrando cada día más, ¿verdad? Para los que no tienen un, digamos, algunos tienen un yompapo, salen porque al final nació un hijo, se vieron ya en una situación muy crítica y algunos pueden salir de esa forma. Pero algunos nos vamos adentrando hasta que quedamos. En mi experiencia de consumo, tengo casi todas las sustancias, un día me las ingresé al cuerpo, ¿verdad? Voluntariamente nadie me obligó a hacerlo. Yo voluntariamente agarré un cigarro de tabaco, probé cerveza y así el alcohol en todas sus presentaciones, ¿verdad? Yo consumí también la cannabis activa, o sea, la marihuana, ¿verdad? Desde algunas que eran naturales, unas no tan naturales, pero la mayoría fue algo natural, pero habían calidades también de marihuana, ¿verdad? Había marihuana muy buena, ¿verdad? Y el hashish, que es la resina de la marihuana, ¿verdad? Que eso es mucho más caro y con un efecto mucho más rápido. Entonces, como es inhalado, ¿verdad? Al jalarlo, ¿verdad? Las aureolas de los pulmones lo inyectan al torrente sanguíneo y pega un boom en el cerebro, ¿verdad? Entonces, es cuando anda uno flotando, ¿verdad? Y uno todo lo ve bien. Luego, también me pasé a la adicción de la cocaína, ¿verdad? La cocaína inhalada, ¿verdad? En polvo, ¿verdad? Y luego, después de casi ya ocho años de estar inhalando cocaína, decidí un momento, mi nariz se había dañado. Por lo regular, la gente que consume cocaína, el tabique central se perfora. ¿Ah, sí? Sí, entonces, digamos, un golpe muy duro hacia mi nariz me la podría hundir, ¿verdad? Porque el tabique... Ya está debilitado. Está debilitado y está perforado. Y ese es uno de los daños o de las... ¿Cómo podría ser? Como repercusiones físicas. Correctamente. Hablando sobre las físicas. Así es, ¿verdad? Y de las físicas, también pérdida de neuronas, ¿verdad? Porque el consumo llega a las neuronas y las mata. O sea, a veces con un desvelo que tengamos, ya se murieron algunas. Un alza de temperatura. Ya no cuando yo le estoy ingresando a mi cerebro, en vez de meterle alimento sano, deporte, oxígeno, le estoy metiendo cosas que lo están dañando, ¿verdad? Marihuana, le estoy metiendo cocaína. El proceso de la cocaína es un proceso bien, bien, bastante nocivo y tóxico para el cuerpo, ¿verdad? Solo por hablar rápidamente en la elaboración de la cocaína, que ya conocemos cuando miramos los kilos en la tele, eso lleva gasolina, eso lleva también algunos nitratos y lleva también algo que a mí siempre me puso en qué pensar, es que lleva veneno para ratas y eso hace que la cocaína, al fin, se convierta en un bloque que al final se puede volver polvo. ¡Qué curioso! Ese polvo mezclado con bicarbonato y haciéndolo a una temperatura más o menos algo alta para que... ¿Burbuje? Ajá, se convierte en el famoso, antes se le llamaba el free base, ahora su nombre correcto, ahora y más conocido es el crack, ¿verdad? O la piedra, entonces ahí pasé los últimos dos años de mi vida consumiendo piedra, ¿verdad? O sea, pastillas también, algunos inhalantes, tal vez no fue mucha la experiencia en los inhalantes del tíner y del pegamento, porque me dejaba una resaca muy fea en el cerebro, pero sí eran alucinógenos, ¿verdad? Algunas pastillas que me provocaban momentos donde mi mente se fugaba de la realidad y miraba algunas cosas o pensaba que podía hacer de todo y que no me iba a suceder nada, o sea, me desinhibía, ¿verdad? Y entonces podía tratar de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Tuve, tuve y tengo, ¿verdad? Porque esas neuronas que lamentablemente las neuronas no es un recurso renovable, ¿verdad? Todos tenemos una cantidad de neuronas y se nos van a ir acabando, pero nunca más van a volver otra vez a nacer. Y entonces pues perdí algunas neuronas, ¿verdad? Yo tengo que mantener algunos datos en mi mente dándole vuelta, por eso uso los teléfonos, porque los teléfonos le dan a uno alarmas, fechas, ¿verdad? Así como me dijo hoy Unión Radio, ¿verdad? Entonces es la forma de poder retenerlo más. Entonces podría decir yo que el 20% de lo existente, 20, 25% fue lo que yo no consumí. No me inyecté, pero sí consumí fuertes cantidades de substancias, ¿verdad? Debido a mi desobediencia y a mi mala elección en el libre albedrío que Dios nos da. Yo no sé cómo se vaya a sonar lo que voy a decir justo ahora, pero me gusta mucho que estés acá, Dani, porque te escucho y digo, wow, como alguien que ingirió tanto puede hoy hablar de cómo salió de ahí y de cómo Dios le ayudó, porque ese también muestra una esperanza para todos aquellos que están pasando por algo como ellos, que tal vez no ingirieron la cantidad que tú o conocieron demasiado que tú, pero que sí está en una adicción. Y escucharte hablar es pensar, Dani pudo, yo también pude o también voy a poder, ¿verdad? Entonces hablemos sobre eso. Gracias, Dani, por abrir tu corazón. Gracias por la valentía también de estar acá con nosotras, hablándonos sobre este tema muy delicado y muy importante. Valoramos bastante tu presencia acá. Ahora, después de haberte escuchado hablarnos de esto, Lidia, me gustaría que también desde el ámbito psicológico y clínico nos digas cuál es la terapia adecuada, porque imagino, Dani, que no fue algo que decidiste de la noche a la mañana, sino fue un trabajo para que se pudiera llegar ahí. Entonces, ¿cuáles serían las terapias adecuadas para salir de una adicción? Ok. ¿Te recuerdas que en uno de los programas una de las preguntas era, ¿será que hay un punto de retorno? Ajá, sí. Hay un punto. Exacto. ¿El ser humano, si tiene el compromiso, el amor propio, la disposición, la disciplina, lo puede lograr todo o no, Daniel? Amén, así es. Todo inicia en mi propia voluntad, en mi decisión. Exacto. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la terapia más adecuada? Todo va a depender del psicólogo, todo va a depender de él. Porque hay terapias, creo que la que más se atinaría para utilizar y trabajar con alguien que ha caído en una adicción es la cognitivo-conductual. Porque mis pensamientos me llevan a una conducta. Entonces, debo de trabajar directamente en lo que me ha llevado a tener esta conducta repetitiva de drogadicción. En algún momento hablamos también de algunas herramientas. La autoevaluación es una muy importante, pero hay una anterior y yo no sé si Daniel lo comparte conmigo. Pero hay un inventario personal que se trabaja en los 12 pasos que va desde sanar la persona que te llevó a tener un daño grande y poder tú perdonarte a ti mismo, pero también buscar a todos a quienes le hiciste daño. Entonces, todo va a depender de quién sea el psicólogo y cuáles herramientas va a utilizar. Porque a Dani le puede servir esto, pero a Gaby no. Pero la terapia más recurrente va a ser esta, terapia cognitivo-conductual. Y en su momento, la pérdida del sentido de vida. Porque ya no encontramos una salida, ya no hay. Cuando toco el fondo, cuando ya no puedo más, la logoterapia. Buscar un sentido de vida. Que cuando ya toqué fondo, ya perdí todo el horizonte, pueda buscar. Y me encantó lo que dijo Dani. Conozco a alguien que valoro muchísimo que está en terapia. Y él tiene ya tres o cuatro años trabajando conmigo. Pasó casi por la misma situación de Dani. Pero, saben que él tuvo a sus dos hijos, gemelos, que lo hicieron o retornas o retornas. Y él también es un sobreviviente. Wow, qué bendición. Bueno, gracias Lidia por eso. Dani, escuchando a Lidia, me gustaría que ahora tú compartieras esas herramientas que fueran útiles para ti en su momento, para tu recuperación. Bueno, las herramientas, digamos, yo soy el director de un ministerio que se llama Casa OREV. Que trabajamos precisamente en este día. Hay gente que está en recuperación. Y eso es lo que estamos haciendo. Las estrategias que nosotros utilizamos o que yo traté de buscar y que las trato de replicar con ellos para ver a quiénes les va a funcionar y con quiénes no va a funcionar para buscar otra alternativa. Como lo dijo la psicóloga, ¿verdad? Primero empezar con mi pensamiento. Yo creo que uno de los puntos claves es aceptar. Aceptar que tengo un problema. Porque ya cuando acepto que tengo un problema, entonces... Puedo verlo. O sea, ya sé contra qué estoy peleando. Correcto. Y entonces empiezo a tratar de ver algunas herramientas, buscar literatura, buscar algunas personas que pudieron haber pasado por lo mismo, pero que ahora están fuera de. Y entonces ir y preguntarles a ustedes qué les sirvió. ¿Verdad? Y entonces entre las estrategias podemos ir desde algunas que son conocidas por nosotros, ¿verdad? Todas son conocidas, ¿verdad? Pero está NA que son narcóticos anónimos, está NA que también son neuróticos anónimos. Porque muchos de los adictos cuando salen de la adicción crean un problema de que son neuróticos. Y entonces es bueno también apoyarse con esa... Están los grupos para las familias que son codependientes que está a la NON. ¿Verdad? Después de eso está el más conocido que es AA, ¿verdad? Alcohólicos anónimos, ¿verdad? Donde hay 12 pasos como lo mencionaba la licenciada, ¿verdad? Lidia. Y entonces eso nos va dando ciertas estrategias a utilizar, ¿verdad? Pero la principal, ¿verdad? Que para mí fue la que me resultó porque fui navegando entre esas estrategias, recursos que estaban a mi disposición. Cuando entonces tomé la decisión de integrarme completamente a una comunidad cristiana. Como pudiéramos conseguir una iglesia. Pero no solo llegar a la iglesia a ver las paredes, a ver los hermanos. No, yo llegué a la iglesia con el afán de conocer más de Jesús. Me nutría yo personal, o me sigo nutriendo personalmente, pero también asistí a la iglesia para yo poder estar ahí y recibir de Jesús la palabra. Ver otros testimonios, interactuar con mis hermanos. Fue muy importante que mis hermanos me hablaban de otras cosas que no era consumo. Entonces, para mí una de las estrategias y de las herramientas más poderosas fue buscar de Dios. Cuando yo empezaba a buscar y ver en la palabra de Dios las promesas, los milagros que Dios hizo. Entonces llegué a la convicción de que Dios había hecho un milagro en mi vida. No, definitivamente. Y que ese milagro no era un milagro fácil. Por los años de adicción y por lo que me había sucedido, yo hoy no debería de estar aquí, ¿verdad? Yo debería de estar muerto, ¿verdad? Enterrado como XX o con alguna lápida en el general o donde estuviera, debería de estar muerto. Pero Jesús me dio esa oportunidad y cuando la vi, la tomé, la abracé y hasta el día de hoy no he sentido ni un solo momento la necesidad ni las ganas de soltarme de él. Porque sé que el primer momento en que me suelte de él, empiezo a correr peligro porque el enemigo lo va a saber. Y yo al enemigo lo cancelo en el nombre del Señor y sé que el enemigo ya está vencido. Entonces, cuando me empodero, ¿verdad? A través del espíritu del Señor que me da fuerza y valentía para seguir adelante. Entonces, yo sé que Jesús va conmigo por delante y entonces yo me siento robusto, me siento fuerte espiritualmente. Y cuando vienen los problemas, entonces yo voy con todo porque sé que Jesús está conmigo. Y me encanta mucho porque justo antes del programa estábamos conversando un poco con Dani, con Lidia. Y nos mencionabas, Dani, que hubo un momento en el que también pudo haber sido tu toque a fondo, pero no lo fue. Y dijiste estas palabras. Jesús me está dando la oportunidad y no la tomé. Y ahora me dices, Jesús me dio la oportunidad y la tomé. O sea, me gusta mucho y yo hincapié en ello porque me recuerda entonces o me da la certeza a mí de que Jesús no es que un día da la oportunidad, no la tomaste. Ya, estuvo, ya valió, no vas a tener más oportunidades, sino que insiste y persiste porque tiene planes para sus hijos. Y este es uno de estos como hechos reales, hechos de la vida real en el cual es totalmente verdadero cuando Jesús dice que tiene planes para cada uno de nosotros. Amén. Gracias por eso, Dani. Existen las recaídas. No sé si, Dani, tú las has tenido, pero Lidia, ¿cómo alguien puede manejar las recaídas durante un proceso de recuperación? Debemos de entender, y Daniel mencionaba, la aceptación. Dentro del proceso, si ya tienes un equipo multidisciplinario trabajando para ti, un grupo de apoyo que está trabajando contigo, y sin embargo hay una recaída, debes de entender que eres ser humano y que la vida no es lineal, que en algún momento van a haber recaídas, pero si tú tienes el acompañamiento va a ser mucho más fácil que puedas salir de esto. O sea, es prioridad que exista un grupo de apoyo que esté ahí para poder empujarte y poder ayudarte a salir de eso. No necesitamos que te juzguen porque ya todo el mundo lo hizo. No necesitamos que lo critiquen porque ya todo el mundo lo hizo. Es lo que necesita que nuevamente exista una mano para poderte jalar. Bueno, y yo solo quiero dejar claro, entonces, ¿tener una recaída no es un fracaso? Para nada, en todo en la vida. Yo no sé si ustedes están de acuerdo. Es que la vida no es lineal. En algún momento vas a estar hasta acá abajo porque algo sucedió y te botó, y luego retomas tu vida, o vas a estar hasta allá arriba, y luego otra vez vas a estar. La vida es así, pero imagínate, teniendo ya un tipo de adicción, puedes tener recaída, y lo decía Daniel. Si en algún momento te sueltas, en este caso de Jesús, puedes volver a caer. Si vuelves a frecuentar a tus amigos solo para ir a ver cómo están, puedes recaer. Si en algún momento llegas a aquel parque donde me fumé un cigarrito con aquellos, y ellos están aquí, veníte, hombre, si solo vamos a platicar, puedes recaer. O sea, cualquiera puede recaer si vuelve a recurrir a donde inició. Bueno, y eso es clave. Ahora entendiendo esto, Lidia, Dani, ¿cómo ves que tú mantienes tu motivación y tu compromiso con la sobriedad a largo plazo? Entiendo que ya llevas tiempo sobrio, ¿verdad? Llevo 20 años de estar sobrio, y bendito sea Dios, pues para honra y gloria del Señor no hemos recaído. Gracias a Dios. No hemos recaído, inclusive estando cerca de la sustancia, cosa que no es recomendable, pero a veces me ha atrapado la circunstancia y entonces me encuentro en un ambiente donde permisivamente hay alcohol y otras sustancias. Entonces, la misma palabra dice que el sabio reconoce el peligro y se aparta de él. Entonces, yo 180 grados y voy para afuera. Y si me tratan de retener, me excuso, que Dios los bendiga. Nos vemos y ahí se queda la situación. Hay que saber en qué momento debemos de dar vueltas. De hecho, como lo decía Lidia, nosotros ni debemos de llegar a un lugar donde hay consumo, porque nosotros no sabemos en qué estado anímico podemos estar y podemos estar, digamos, muy propensos a una recaída. Hay gente que se despertó y dijo, hoy voy a ir a consumir y lo hizo, sin ningún problema. Simple y sencillamente, como dice la palabra también, que aquí en la mente es donde muchas veces se generan los malos pensamientos. Como decía la hermana Elena, los malos pensamientos pueden ser pájaros que dan vueltas alrededor de tu cabeza, pero al final el problema es que hagan nido. Y cuando uno lleva a la realidad, el pensamiento lo consume, entonces uno llega y cae. Yo, de mi manera personal, ¿verdad? No queriendo tal vez parecer muy soberbio, pero yo siento que la recaída se puede dar, pero lo mejor es tratar de que la recaída sea eliminada de mi proceso de rehabilitación, porque la recaída me corta el avance, ¿verdad? El avance que yo voy, ¿verdad? Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y de repente la recaída, ¡pum! Hay gente que no se ha levantado de una recaída. Entonces yo durante este tiempo de abstinencia he estado, a veces, si la mente fabrica algunos momentos y dice, bueno, podrías hacerlo ahorita, tienes dinero, lo podrías hacer. Nadie te está viendo, nadie se va a enterar, uno no es ninguno. Mañana regresas como si nada, cosa que no es así, porque una recaída lo puede conllevar a uno incluso hasta un desenlace fatal, hasta mortal. Pero lo mejor es tratar de eliminar la recaída en su totalidad. Sí, hay que bloquear esa situación, porque la recaída también es un triunfo para el enemigo. Sí. Y claro, levantarse ya es un triunfo para Jesús, ¿verdad? Pero cada vez no sabemos en cada recaída cómo nos vamos a levantar, si nos levantamos nuevamente con el espíritu de David, ¿verdad? Porque está fortalecido o el espíritu bastante débil y entonces pueden empezar a ver recaídas cada vez más frecuentes, más frecuentes hasta que me conecte otra vez al consumo activo. Entonces yo pienso que el tema de la recaída, como decía Lidia, tenemos que saberlo manejar, ¿verdad? Igual la palabra dice que siete veces cae el justo y se levanta, pero no es para mí y yo lo trato de brindarle a los jóvenes que no es para que ellos digan, ah, bueno, si siete veces, entonces siete veces me puedo ir otra vez al consumo. Como una excusa, ¿no? Como una excusa, una justificación, sino que es nada más porque el Señor nos está diciendo, como tú dijiste, Lidia, que Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Si me caí, el Señor está listo para volverme otra vez a sacar, pero siempre y cuando yo tenga ese deseo fervoroso de volver a salir con arrepentimiento, con dolor en mi corazón, porque cada recaída también fallamos y le fallamos al Señor, ¿verdad? Pero sí existen las recaídas y algunos de eso viven en su aparente rehabilitación, ¿verdad? Están recayendo cada cierto tiempo, ¿verdad? Periódicamente, tres, cuatro, cinco meses, vuelven otra vez, se vuelven a levantar, tres, cuatro, cinco meses, vuelven a caer, ¿verdad? Cosa que no debe de ser así desde mi punto de vista, ¿verdad? Pero existe. ¿Y qué situación tan difícil, Dani? Porque lo, o sea, te escucho hablar desde el inicio y yo pienso en todos los daños emocionales también que deja eso. Porque creo que una recaída va más apuntando a la herida de los sentimientos, ¿no? Porque lo hablábamos en otros foros, en otros programas, sobre que existe un vacío que uno desea llenar y como estás en recuperación y ya no tenés este consumo de sustancias, entonces estás buscando incansablemente que lo reemplaza. O sea, que te das cuenta que no hay nada que lo reemplaza y se vuelve a lo mismo y así se vuelve un ciclo de nunca acabar y lo cual puede ser peligroso. Pero, Lidia, ¿por qué es que tiene que ser en este punto fundamental contar con un plan de apoyo integral que involucre la salud en general, como ya se ha mencionado, en el proceso de superación de una adicción? Recuérdense que está como involucrado todo el ser. Ajá. Entonces, sí se necesita como un equipo multidisciplinario y es que esto se oye como inalcanzable. Ajá, ajá, ajá. Pero sí, sí lo podemos hacer. ¿Quiénes podemos ser? Psicólogo, en este caso Dani. Dani podría ser parte de mi equipo porque él con su experiencia puede ayudarme. Porque cuando él vea, y era lo que yo les decía en algún momento, cuando yo he tenido pacientes que tienen problemas de alcoholismo, yo te puedo acompañar a sanar tus heridas emocionales. El asunto es que cuando estés frente a una gasolinera, a punto de entrar a comprarte una cerveza, yo no puedo venir y decirte, mira, sí, yo entiendo lo que estás pasando porque eso sería mentira. Pero Dani sí lo pasó. Entonces, Dani, con su experiencia puede ayudarme. Y para eso, Dani, verdad que hay como padrinos. Hay personas que se encargan de estar al pendiente de ti en cualquier momento. Y sí te acompañan en todo el proceso. Incluso no van a dejar caerte. No van a dejar caerte. Y yo no recuerdo bien, yo no sé si Dani en algún momento estuvo por esos lugares de Alcohólicos Anónimos, pero ellos tienen como una frase, o sea, si solo con el hecho de tener una cerveza en la mano ya me defraudaste, es algo así. O sea, no te dan ni siquiera el chance de comprarla. No te dan la oportunidad, pero entra el compromiso. Entonces, acá es necesario que existan personas detrás de ti que puedan ayudarte. Pero sobre todo, tiene que haber dentro de la familia, todos tener en la misma línea. ¿Por qué? Porque nosotros somos tus papás. Y tú eres alguien que va a recaer a cada momento. Y tú puedes manipularme a mí, pero si nosotros tenemos la misma comunicación, no nos vas a hacer caer. ¿Me entiendes? Entonces, inclusive los padres, la familia debe tener el mismo canal de comunicación porque van a ser parte del equipo que vamos a ayudar a sacarte de donde estás. ¿Y qué cambios de estilo de vida pueden ser los cruciales para que alguien pueda superar una adicción? No sé, de pronto se me ocurre cambiar de amigos. Bueno, ese es uno de los puntos principales, ¿verdad? El cambiar el círculo vicioso en el que yo me mantuve. Y eso, además de romperlo, hay que olvidarlo, ¿verdad? Buen punto. Es mejor cambiar definitivamente y fortalecerme primero porque yo me he encontrado con gente con la que yo consumí, pero yo llevo 20 años de no consumir. Entonces, ante un posible ofrecimiento, pues primero les digo yo que a mí Dios me cambió, que a ellos también los puede cambiar Dios, que busquen de Dios. Entonces, ellos se ponen un poco como reácidos, ¿verdad? En el sentido de que dice, bueno, pensamos que nos iba a pedir algo, pero nos está ofreciendo algo, un método de cambio. Y lo que yo creo es de que en los estilos de vida, ¿verdad? Entonces también tenemos que incluso cambiar la música que escuchamos, ¿verdad? Porque hoy en día la música secular pone la adrenalina muy caldeada, muy efervescente. Y ese tipo de música lo puede llevar a uno porque no precisamente porque me ofrecieron un puro de marihuana, una cerveza, puedo caer ahí. Por ejemplo, si yo escucho, ¿verdad? Que la música le da y le da y le da el consumo de alcohol. Si yo miro un video donde la gente está bebiendo y la gente está, como dirían, de party, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a alimentar nuevamente mi cerebro con esos estímulos. Y entonces va a llegar un momento donde el ser se va a sentir tan compungido por los estímulos que es fácil buscarlo. Tengo que cambiar también mi forma de vestir, mi forma de hablar. Todo tiene que haber una renovación. Entonces, en esa renovación es la que es en donde yo confío. Claro, lo pueden ofrecer también como un acompañamiento en el mantenimiento, los grupos de AA, la familia como el primer apoyo, ¿verdad? Amigos de iglesia, ¿verdad? Los padrinos, ¿verdad? Que es gente que los chequean a uno cada cierto tiempo. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué tal, padrino? ¿Dónde estás? En tal lado, padrino. ¿Y qué estás haciendo? Ah, pues pasé comprando tal cosa. Adiós, te bendiga. Adiós, ¿verdad? Solo así es un chequeo rápido, ¿verdad? Ahora, si no contestan, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué no contesta, verdad? Y entonces, a veces es lamentable que no contestan porque están en una recaída, pero no buscaron a su padrino como primera instancia para poder no caer. Entonces, llegaron a ese problema. Entonces, y la herramienta más fuerte, sigo pensando y sigo convencido de que es Dios. Asistir a la iglesia, asistir a los cultos, alimentarme espiritualmente con la lectura, buscar, ¿verdad? Hoy, Google nos da una herramienta muy útil cuando no entendemos algo de la Biblia. Podemos buscar comentarios bíblicos en Google y podemos entender algunas situaciones de la Biblia. ¿Por qué es que habla acerca de algunas cosas? Y la Biblia es tan, tan sabia que habla acerca de las adicciones, ¿verdad? Habla del vino, ¿verdad? Y de otras, pudiéramos mencionar otras 15, 20, 30 adicciones que no son químicos, ¿verdad? Puede ser al trabajo, puede ser al sexo, puede ser al dinero, ¿verdad? Hay gente que tiene adicción al dinero y toda adicción, ya sea substancia o no, al final van a llevar a una situación. Si van a perjudicar, pero en este tiempo yo creo que para mí, porque no solo la herramienta espiritual con Dios me va a dar ayuda en mi adicción, en mi vida espiritual, en mi vida con el prójimo y además eso me va a garantizar que si yo hago bien las cosas con el Señor, el Señor también lo va a tomar en cuenta y cuando Cristo venga por segunda vez, ahí vamos a estar listos para poder ir, ¿verdad? En el nombre del Señor así lo creemos. Primero Dios. Y espero también que ustedes estén ahí con nosotros. Gracias, Dami. Así será. El deseo es mutuo. ¿Quisieras agregar algo acerca de los cambios de estilo de vida, Lidia? Creo que Daniel lo englobó bastante bien, alejarme de ahí y cambiar absolutamente todo lo que me pueda llevar al recuerdo y es que Dani mencionaba algo bien importante, la música, y ahora antes estaba como disfrazadito, ahora no, ahora hasta las palabras se escucha, o un puro de marihuana y te lo repiten y te lo repiten y lo que tú consumes, ya sea visual o auditivo, tu cerebro lo va construyendo. Recuérdense que nos construimos por palabras. Es que todo lo que veamos se va a ver romantizado y creemos que está cool y lo digo porque soy joven también. Exactamente, o sea, sí, exactamente. Es la tapa en la que se ve, en la que hoy en día ya no hay escrúpulos en televisión, por ejemplo, en música, ya no existe como una barrera de pudor, pudiéramos decirle, para poder decir cosas como estas. Entonces, lo normalizan, se viraliza y lo ponen todavía atractivo, entonces es muy difícil que una persona diga no, sobre todo cuando es por probar, ¿verdad? La fase experimental. La publicidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando viene el azueto de la semana mayor, ¿verdad? Empiezan todas las marcas de cigarrillos y de cervezas, tal, y por haber, a bombardear, ¿verdad? A bombardear, hacen unos mega conciertos, donde por 10 que sales entra uno, conciertos donde podrían valer miles de quetzales, pero 10 quetzales son buenos para entrar, adentro hay consumo y ahí es el semillero, donde muchos jóvenes por primera vez van a consumir y van a quedar atados a una substancia. Los anuncios se miran, como dices tú, bien cool, ¿verdad? La gente en la playa y todos bailan y todo. A mí me gustaría que pasaran un anuncio al otro día, como amanecen, ¿verdad? A ver si siguen teniendo el rostro íntegro, ¿verdad? Amanecerían con unas grandes ojeras y todos despeinados. Y por decirlo menos. Sí, por decirlo menos, ¿verdad? Si no es que esa puerta que abrieron de la cerveza y el tabaco los va a llevar a otra substancia y entonces a otra y a otra y va a ser un efecto dominó que no sabemos hasta dónde puede parar. Sí, y creo que era parte de lo que hablábamos, ¿verdad, Lidia? Sí, las dos puertas para lo demás. Exacto. Bueno, estamos llegando ya a los últimos minutos. Esperamos que este programa esté siendo de bendición y ayuda para ustedes. Me gustaría que ambos también me dieran su, a modo de conclusión, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo pueden las personas, sobre todo Dani, tú que nos compartas, ¿cómo pueden las personas en recuperación encontrar un propósito y sentido en su vida sin sustancias? Bueno, primero yo o Lidia. Tú. Bueno, yo encontré a través de lo que le pedía al Señor un día de rodillas, le dije, Señor, estoy en la iglesia, ya me conozco algunos ministerios, solo diaconiza no pude ser, ¿verdad? Y pues bueno, dije, vamos a buscar algo más que yo pueda hacer. Yo sé que yo puedo hacer algo más en tu obra, Señor, sin descuidar también mi aspecto de lo que es trabajar también en la iglesia. Entonces le dije, oh Señor, si estos 18 años de adicción pudieron haber servido como experiencia, ¿por qué no abres tú un centro de rehabilitación para que yo ahí pueda estar? Y ahí encuentro yo la mejor forma de mantenerme limpio, ayudando a otros. Ayudando a otros es como yo me ayudo a mí mismo. Y es algo tan real en todos los casos. En todos los casos. Entonces cuando yo me presento ante ellos, ¿verdad? Les digo yo, el día de hoy yo no he consumido. Estoy limpio mucha y estoy feliz de estar así. Y les vengo a decir esto no por hacerlo sentir mal. Ajá, por presumir. Ajá, sino al contrario para que ellos puedan decir, bueno, el hermano Daniel dice que se puede. Entonces si yo busco a Dios, la fórmula, ¿verdad? Primero Dios, lo demás viene por añadidura. Entonces yo poco a poco también voy a ir logrando, voy a ir logrando. Y cuando el hermano sienta, ahí le voy a venir yo a los cinco años y le voy a decir, bueno hermano, usted tiene más. Pero yo ya llevo cinco años. Me sirvió. De hecho, tengo conocimiento de algunas personas que hoy por hoy, algunos están en otras denominaciones y otros en la iglesia adventista. Que salieron del centro de rehabilitación y hoy por hoy le van sumando años a su rehabilitación. Y gracias a Dios están sirviendo en la iglesia. Entonces creo que es una herramienta muy poderosa el servicio tanto para Dios como para la comunidad, ¿verdad? Que esto es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Hoy no sabemos cuánta gente nos está viendo, cuánta gente nos va a ver. Y algunas personas van a decir, bueno, si el hermano pudo, pues también yo creo que mi hijo puede o yo también puedo, ¿verdad? Yo creo que es uno de los propósitos más importantes de lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Entonces yo sí creo que realmente ahí vaso y luego pues la herramienta tan útil como es la psicología, ¿verdad? Las terapias, ¿verdad? Nosotros creemos más en la teoterapia, ¿verdad? Pero está como dijo la licenciada, la... Cognitiva conductual. Esta es la terapia ocupacional, ¿verdad? Mantener la mente ocupada sin llevarla al estrés, porque los niveles de estrés también nos pueden llevar a una recaída, ¿verdad? El cerebro se cansa, se estresa y piensa que con una cerveza se va a liberar y se va a recuperar la normalidad, cosa que no es probable. No, entonces eso es lo que tenemos que tener un poco de cuidado y de aceptar toda la ayuda posible, ¿verdad? Hasta de lo que nosotros veamos que Dios nos deja, ¿verdad? Porque yo he oído algunos testimonios de algunos que dicen que los fueron a chilquear con unos brujos, ¿verdad? Para ver si así dejaban de consumir y yo creo que más consumieron así que dejar de consumir, ¿verdad? Pero como son las creencias también de la idiosincrasia de nuestra gente, ¿verdad? Que entonces así también hay situaciones que yo creo que no van a ayudar, más que ayudar pueden perjudicar también o distorsionar la rehabilitación de una persona. Ok, gracias Dani por esta información. Lidia, quisieras agregar algo acerca de cómo podrían encontrar su propósito ya sin sustancias en un futuro. Esto solo lo va a encontrar en terapia y tiene toda la razón Dani. Cuando el ser humano se ha perdido, el poder ayudar a otros te ayuda a recuperarte mucho, pero debes de recordar que de primero tienes que amar mucho allá, luego amarte tú para poder amar al otro. Entonces hay mucho que trabajar, pero no es imposible. La verdad es que siempre se los he dicho, pero la única emoción que sana al ser humano es el amor y creo que Dani lo ha experimentado dentro de su centro. El brindarle a los jóvenes amor y una nueva oportunidad les ha hecho creer en ellos, en que lo pueden lograr. Y me quiero despedir con la frase que también en algún momento se los he compartido de Víctor Frank, que él es el que viene y hace esta corriente psicológica que se llama logoterapia, que es el hombre en busca de sentido, que en su momento cuando caemos en una adicción podemos llegar a perder de verdad el sentido de nuestras vidas. Y Víctor Frank menciona que tú no tienes la capacidad de poder venir y hacer cambios de tus circunstancias, de las personas, de quienes te rodean, de ahí no tienes tú el poder. Y el único poder que nadie nos puede robar es la actitud que tengamos ante las situaciones. Y si tú has caído en las drogas, pero tienes la actitud y quieres salir de ahí, lo vas a poder lograr. Pero tienes que ser responsable de ti mismo, de ti mismo, porque de todo lo demás tú no tienes el control. Pero de ti, sí. Un último aporte, solo para cerrar y apoyar lo que Lidia nos está compartiendo. Efectivamente, primero tratar de ver cómo puedo ayudarme a mí mismo, sanarme y con el amor, con los tres tipos de amor, el haga, perfilios y el eros, que son las tres clases de amor. Pero cuando yo entiendo que Dios me restauró, ¿verdad? Que Dios hizo lo que, digámoslo así, lo que era imposible para la gente, ¿verdad? Porque estaba hundido y sumergido entre un vicio. Cuando yo entiendo que Dios me saca, entonces el objetivo, ¿verdad? El objetivo de querer entonces ayudar a otros, porque no me puedo quedar callado yo. Que Dios me ayudó a mí, si yo no lo hago con otra persona. Y con uno solo que tratemos de ayudar, eso nos va a servir a nosotros también de una terapia. Pero también sin arriesgar que si la otra persona cae, tampoco yo me voy a ir a meter a un centro de consumo, solo por ir a tratar de sacarlo de ahí. No, hay ciertos límites, hay ciertas barreras. Pero lo más importante es querernos a nosotros porque Dios nos amó primero. Y entonces le sigo dando la honra y la gloria al Señor, porque sin el Señor no hubiera logrado absolutamente nada. Y yo aquí le puedo decir a la gente que Dios cambia a las personas y que los milagros existen. Y a veces me apasiona un poco más. Y pues mejor ahí lo dejo, si no voy a seguir hablando. No, igual estamos felices de escucharlo. Vamos a tener definitivamente otro programa. Gracias Dani, solo me gustaría que finalizáramos contándonos un poco de Casa Abreu. No sé cómo funciona, si una persona que está escuchando puede visitarte. ¿Nos compartes un poco de eso? Bueno, sí, efectivamente, verdad. Primero se hace un enlace vía telefónica. A veces nosotros en el centro de un rótulo tenemos porque todo lo hacemos a base de recomendaciones. Es gente recomendando a otras personas y así es como van viniendo. O también en la página de internet, que tenemos también páginas en Facebook, donde aparecen nuestros datos y a veces nos dicen, miren, yo lo busqué y esto fue lo que me apareció como un centro de rehabilitación. Y entonces hacen el cuestionamiento. Casa Abreu está situado en la 15 avenida 450 de la zona 1 y por el momento nosotros pues sí los recibimos, pero la familia es quien nos apoya económicamente para poderles dar lo básico, ¿verdad? No somos una clínica de desintoxicación porque las clínicas de desintoxicación es algo mucho más elevado, mucho, como decía Lidia, con un personal multidisciplinario, ¿verdad? Donde hay médicos, psicólogos, hasta psiquiatras, ¿verdad? Hay terapeutas, ¿verdad? Terapeutas físicos, ¿verdad? Y hay muchas cosas, ¿verdad? Que lo puede llevar una clínica. Lamentablemente esas clínicas existen, solo que tienen un costo aproximadamente dentro de 16 mil a 20 mil quetzales mensuales. Entonces eso deja fuera del alcance a la mayoría del grosso de nuestra sociedad, ¿verdad? Que nosotros somos clase media, media baja, entonces ¿cómo vamos a pagar 20 mil quetzales por un mes y que no van a salir restaurados? Sería una pérdida, ¿verdad? Entonces nosotros pues nos contactan y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros pedimos un apoyo mucho más bajo, ¿verdad? Y solo es para una ayuda, para nosotros poder también comprar los alimentos, pagar el local y hacer lo que podemos hacer. El día de hoy estaba yo contento que ayer tenía ahí una disponibilidad y fuimos a despensa, compramos pollo, papas y todo. Y hoy los patodos se están dando uso al almuerzo de caldo de pollo, ¿verdad? Pero con pollo, ¿verdad? Porque hay unos caldos con pollo, sin pollo. Allá también le mando saludos a mi hermano Carlos Hernández, que es el que me apoya, es mi coordinador general. Y él está también sirviendo de corazón al centro de rehabilitación, ¿verdad? Es mi mano derecha y a veces la izquierda. Entonces eso es lo que nos da las gracias y también gracias a ustedes, ¿verdad? Por habernos dado este tiempo. Sin rodeos. Sin rodeos. Bueno, hasta acá llegamos con el foro de esta oportunidad. Gracias a Dani que nos abrió su corazón de verdad que yo quedé totalmente inspirada, feliz y agradecida con Dios por la oportunidad que nos brindó de poder hacer esto. Ojalá y tú también tengas esta inspiración en tu corazón para que pronto puedas recuperarte de una adicción, si es tu caso. Y si no, para que logremos tener esa empatía en el corazón y así apoyar a aquellas personas que están pasando por una adicción. Serán una próxima. Un abrazo. No te pierdas de esta semana especial por el mes de concientización en contra de la drogadicción. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.